El padre de un hombre que la tarde de este jueves se quitó la vida de un cartuchazo en San Juan de la Maguana, dijo que desconoce los motivos por los cuales su hijo tomó la fatal decisión. El señor Isidro Ten, de 74 años de edad, frente a las cámaras de las Calientes del Sur, narró lo ocurrido con su hijo Carlos Julio Abreu Montero, alias El Mudo. El hecho ocurrió a eso de las 3 de la tarde de este jueves en la calle Orlando Martínez, número 53 del sector de Villaflores de San Juan de la Maguana. El cadáver de Carlos Julio Abreu Montero fue enviado al Instituto Nacional de Patología Forenses de Asua para los fines de autopsia. Valerio Mateo, Las Calientes del Sur.